El arte siempre es una instancia, digamos, como para abrir la mirada. Una persona que se familiariza con los diferentes lenguajes del arte es una persona más propensa a ser tolerante con la diferencia de todo tipo, racial, sexual, de clase. Es una persona que probablemente sea más proclive a establecer vínculos con personas que no son de su entorno inmediato, sea ese político, familiar, social, etc. El arte realmente es un ejercicio de apertura de mirada. Yo pienso que el éxito que puede tener cualquier proyecto está en realmente tratar de trabajar con los artistas, estar como al servicio de los artistas y utilizar lo que uno tenga, el poder que uno tenga, para poder hacer las cosas posibles para ellos. Por el otro lado, la curaduría independiente o la independencia tiene una mayor libertad, pero tiene muchas dificultades de tener continuidad porque justamente no hay financiación, toca estar corriendo donde están los proyectos. Y la figura del curaduría independiente es básicamente una persona que está tratando de conseguir proyectos donde se los den. Nosotros hacemos otras cosas que de pronto las instituciones no pueden hacer porque tienen una estructura mucho más pesada. Nosotros somos más livianos, podemos decidir cosas más rápidamente, podemos cambiar. Es como un bote chiquito y un trasatlántico. Yo pienso que cuando uno trabaja en un sitio, tiene que entender el sitio, tiene que entender qué le falta, qué le puede servir y hacer sus proyectos para que, digamos, que se adecúen a las necesidades de donde uno trabaja. Yo pienso que la única forma de ser internacional es ser profundamente local. El trabajo de Doris Salcedo ya está hablando a partir de un hecho específico en Colombia. Ella se aleja y crea una obra que tiene ya su vida propia tratando de alejarse del hecho para no volverlo a poner en evidencia, sino tal vez crear a partir de él. Y esas obras son muy potentes y es posible leerlas en otros contextos porque también hay injusticia, memorias de duelo y circunstancias de violencia en otras partes del mundo y la gente se puede relacionar con esas obras sin necesidad de conocer específicamente cuál fue la razón que las motivó.